Juan en el capítulo 3 versículo 16 nos dice Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda sino que tenga vida eterna Y aquí, amadísimos hermanos y hermanas, encontramos la fuerza, el poder y la gloria que hay en la cruz En la cruz del crucificado, en la cruz de Jesucristo El amor de Dios por nosotros es eterno, inconmensurable, no se puede medir Desde antes que estuviéramos en el vientre materno, Él ya nos conocía Y nos tenía destinado a ser profetas de las naciones Tanto es el amor de Dios por nosotros que envió a su Hijo único a padecer, a morir y resucitar por nuestra salvación De tal manera que todos aquellos que hemos creído en Él no perezcamos Sino que tengamos vida en abundancia Vida en abundancia desde aquí, desde ahora, ya en la tierra En nuestro quehacer cotidiano, en nuestro quehacer diario Vida abundante, vida intensa, vida gloriosa La gloria de Dios derramada en nuestros corazones es su amor misericordioso Su amor hermoso, como lo llamaba San Juan Pablo II Un amor que no conoce barreras, que no conoce obstáculos Un amor imperial El amor de Dios por la humanidad, por cada uno de nosotros es imperial Porque no conoce otra razón más que el amor mismo Ante el amor de Dios por cada uno de nosotros Toda otra razón se desvanece Toda otra razón desfallece Incluso nuestros propios pecados Ya son incapaces Absolutamente incapaces De herir Este amor de Dios por la humanidad De oscurecerlo Nuestros pecados ya son incapaces De maltratar El amor de Dios por nosotros Se recuerdan Como el Apocalipsis dice Que tenemos un acusador Ante nuestro Dios Que nos acusa día y noche Porque Quiere enrostrarle a Dios nuestros pecados Quiere Que Dios Disminuya su amor por nosotros Gritándole Nuestros pecados Pero En ese sentido El amor de Dios Por El hombre, por la mujer Por vos y por mí Es Imperturbable Voy a decirlo nuevamente En ese sentido El amor de Dios Por vos y por mí Es Imperturbable Ya Jesucristo En la cruz Ha destruido A los infiernos Ha destruido La fuerza y el poder Que tenía El maligno Para Vencernos Por eso Por eso Ciertamente Un Monje Teólogo Grande Grande En Santidad Grun Dice Tenemos que Contar En la posibilidad Del infierno Pero al mismo tiempo Podemos esperar Que el infierno Este vacío Voy a repetir Tenemos que contar En la posibilidad Del infierno Pero al mismo tiempo Podemos esperar Que el infierno Este vacío Porque Tanto Amó Dios Al mundo Que le dio A su Hijo Único Para que Todo el que Crea en Él No se pierda Sino que Tenga Vida Eterna Nuestros pecados Han sido Triturados Vencidos En la cruz De Cristo Ciertamente Tenemos que Batallar Todos los días Contra las Tentaciones Y seducciones Del maligno Ciertamente Tenemos que Batallar Todos los días Contra el mal Para no Caer en pecado Pero El pecado Ha sido Ya Escuchen Bien Amadísimos Esencialmente Fundamentalmente Debilitado El pecado En la cruz De Cristo Ha dejado De tener Si me permiten La expresión Columna Vertebral Se ha Debilitado Completamente Por eso El maligno Es un Vencido Triturado Igualmente Jesucristo Ha acabado Con Su poder De ahí Que Ya el Señor Ha ganado La batalla Con nosotros Y por nosotros Efectivamente En esta lucha Diaria Tenemos que Batallar Pero Con el apóstol San Pablo Hemos de decir Sabemos muy bien De quien Nos hemos Fiado Y con el apóstol También Escuchamos Te basta Mi gracia Mi fuerza Actúa Mejor Donde hay Debilidad Y también Con el apóstol Decimos Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Tú eres un vencedor Yo soy un vencedor Nosotros Somos vencedores En Cristo Que ha vencido Y en ese Triunfo Del Señor Y en ese Profundo Y poderoso Amor De Dios Es que Encontramos Nuestra fuerza Para vencer En la tribulación ¿Quién Podrá Separarnos Del amor De Dios? ¿Acaso La muerte? ¿Acaso La enfermedad? ¿Acaso El sufrimiento? ¿La carestía? ¿El dolor? Nada Ni nadie Nos puede Separar Del amor De Dios Que encontramos En Cristo Jesús Nuestro Señor En el texto Del Evangelio De San Juan En el capítulo 3 Pero ahora Versículo 14 Encontramos En aquel Tiempo Jesús Dijo A Nicodemo Así como Levantó Moisés La serpiente En el desierto Así tiene Que ser Levantado El Hijo Del Hombre Para que Todo el que Cree en Él Tenga Vida Eterna Recordemos El pasaje En el que Las serpientes Mordían De muerte Al pueblo De Israel Y el Señor Dios Manda Moisés Haz una serpiente De bronce Y levántala Y todo El que Quede Contemplándola Mirándola Quedará Sanado Liberado De la muerte Es una Prefigura De Cristo Levantado En la cruz Del Cristo Que Comparte La muerte Del Cristo Que también Conoce La muerte Pero Compartiendo Nuestra muerte Conociendo Nuestra muerte Ha vencido A la muerte Y como Ha vencido Cristo A la muerte Resucitándola La primera Resucitada Es la muerte Los Artistas Orientales Que son Muy sabios Ilustran Pintan La resurrección Del Señor De manera Distinta A como Lo hacemos En occidente Vamos a ver En oriente Cristo Resucitando Y Cristo Resucitado Es Ilustrado Descendiendo Bajando A los Infiernos Es decir Descendiendo Al bajo Tierra Y por qué Nuestros Hermanos Orientales Lo Dibujan De esa Manera Porque Cristo Desciende Al bajo Tierra Para Tocar A la Muerte Y tocando A la Muerte La Resucita Tocando A la Muerte La Resucita Y ahí La Muerte Es Resucitada Es decir Que el Triunfo De Cristo Sobre la Muerte Es Haber Hecho De ella Una Muerte Que Ha Conocido La Vida Una Muerte Que Conoce La Vida De ahí Que San Francisco De Asís Y entonces Lo podemos Entender Y comprender Mejor La Llamada Hermana Muerte Y a la Muerte No es Nuestra Enemiga Ya no Es el Final No Ahora es El Puente Si me Permiten También Esta Expresión La Muerte Es un Sumo Pontífice Un Sumo Puente Que Nos Posibilita Conocer Esta Vida Eterna Que Nos Permite Conocer Esta Vida Eterna Siempre En el Evangelio De San Juan Pero Ahora En el Capítulo 12 Y Versículos Del 20 Al 33 Nos Encontramos El pasaje De cuando Algunos Griegos Llegan A Jerusalén Para La Fiesta De Pascua Y Se Acercan A Felipe El de Bethsaida De Galilea Y Le Pidieron Señor Quisiéramos Ver a Jesús Felipe Va a Contarle Andrés Y Andrés Y Felipe Se Lo Dicen A Jesús Y Él Les Respondió Ha Llegado La Hora Que El Hijo Del Hombre Sea Glorificado Lo Que En Un Primer Momento Pareciera Una Contradicción O Una Confusión Porque La Petición De Los Griegos Es Queremos Ver A Jesús Y El Señor Responde Ha Llegado La Hora Que El Hijo Del Hombre Sea Glorificado En realidad Es Una Profecía Porque Querer Conocer A Jesús Querer Ver A Jesús Querer Conocer Y Contemplar Su Gloria Es Contemplarlo A Él Crucificado Querer Contemplar La Glorificación Del Señor Es Contemplar Su Cruz Por eso Inmediatamente El Señor Afirma Yo Les Aseguro Que Si El Grano De Trigo Sembrado En La Tierra No Muere Queda Infecundo Pero Si Muere Producirá Mucho Fruto Él Es El Grano De Trigo Él Es El Grano De Trigo Que Muere Y Que Muriendo Produce Fruto Y Fruto En Abundancia Solo Muriendo La Muerte Conocerá La Vida Solo Muriendo En La Cruz Él Nos Resucita Solo Muriendo En La Cruz Nos Salva Nos Redime Nos Exalta A La Gloria De Dios A La Derecha Del Padre Por Eso Esta Obediencia De Muerte Lleva A Jesucristo A La Gloria Y Por Eso Toda Obediencia Que Es Un Morir A Sí Mismo Un Morir Al Ego Smo Un Morir A Nuestras A A Nuestros Apetitos Desordenados A Nuestros Afectos Desordenados Un Morir A La Autosuficiencia A La Soberbia Desobediencia Que Entrar En La Muerte En La Negación En El Grano De Trigo Que Cae En Tierra Siempre Nos Va a Llevar Hermanos Y Hermanas A La Gloria De Dios Todos 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 Tenemos Miedo Al Sufrimiento Al Dolor En Ese Sentido A La Muerte Todos Le Tenemos Temor Al Llanto Por Naturaleza Siempre Buscamos Como Alejarnos Y Defendernos De Lo Que Implica El Sufrimiento Eso Es Por Naturaleza Humana Pero El Evangelio Arroja Una Luz Poderosa Transfiguradora Sobre El Sufrimiento Sobre La Cruz Realmente La Transfiguración Que Ocurre En El Monte Tabor Cuando El Señor Es Revestido De Luz Por El Padre Ante Pedro Santiago Juan Moisés Y Elías No Solo Está Anunciando La Gloria De La Resurrección Sino Que Está Anunciando También La Gloria De La Crucifixión Porque En La Crucifixión Y En La Muerte Jesucristo Está Siendo Glorificado Y Desde La Cruz Se Arroja Una Luz Transfiguradora Sobre El Sufrimiento El Dolor De Ahí Que Uniendo Nuestro Sufrimiento Nuestro Dolor Nuestra Cruz A la De Cristo Somos Transfigurados Ocurre En Nosotros Una Transfiguración Esto Yo lo Viví Experiencialmente Más Aún En Carne Propia Cuando Mi Madre Entró En El Proceso De La Agonía Y Y Miraba Cada Día Cada Noche A mi Madre La Contemplaba Viendo Cómo Se Deshacía Su Cuerpo Mortal Pero Había Un Algo En Ella Que Nacía Una Transfiguración Yo Lograba Casi Palparlo Verlo Con Mis Ojos Físicos Y Iba Surgiendo En Ella Eso Una Transfiguración Es La Muerte De Cristo Tocando Nuestra Muerte Para Resucitarla Para Vivificarla Es La Muerte De Cristo Es El Dolor El Sufrimiento La Cruz De Cristo Tocando La Nuestra Para Transfigurarla Es Cristo Asociando Su Muerte A La Nuestra Para Que Nosotros Podamos Asociar La Nuestra A La De Él Por Eso Para Nosotros La Cruz Ya Es La Gloria Y La Muerte Ya Es La Vida San Benito Afirmaba Tener La Muerte Diariamente Delante De Los Ojos Más Bien Exhortaba A Tener La Muerte Diariamente Delante De Los Ojos Porque Es Tener Delante De Si La Fuerza De La Vida Ven Amadísimos Hermanos Como La Cruz De Cristo Que Que Gloria De Dios Manifestando Su Amor Por Nosotros Nos Permite Cambiar Radicalmente Nuestra Mentalidad Nuestra Forma De Pensar Y De Sentir Al Punto Que El Contemplar Diariamente La Muerte Delante De Nuestros Ojos Es Estar Contemplando La Fortaleza De Nuestra Vida Y Un Patriarca Decía Pienso Diariamente En La Muerte Porque Somos Masoquistas No Porque Para Nosotros Desde El Día En Que Cristo Padeció Y Murió En La Cruz Pensar Diariamente En La Muerte Es Pensar Diariamente En Nuestra Glorificación Es Que Tanto Nos Amó Dios Nos Amó Hasta El Extremo De Transformar Con Su Pasión Y Muerte Toda Nuestra Pasión Y Toda Nuestra Muerte Toda Nuestra Humanidad Transfigurarla Glorificarse En Ella Liberarnos De Las Ataduras Del Miedo O Del Terror Que La Muerte Antes Nos Causaba Cuando Era Nuestra Enemiga Cuando No Era Nuestra Amiga El El Gran Mozart Afirmaba Tomar Contacto Con La Muerte Para Que Su Imagen Sea Tranquilizadora Y Consoladora La Muerte Como Consolación Padre ¿Por qué Me has Abandonado? ¿Por qué Me has Abandonado? Es El Grito El Clamor Del Hijo De Dios Y Dios Consuela Al Hijo En El Silencio Como Cuando Ante La Muerte De Una Persona Amada No Nos Queda Más Que Hacer Silencio Vuelvo A Recordar A Mi Madre Cuando Estaba Ya En Los Últimos Segundos De Su Tránsito Toda La Familia Papá Y Los Hermanos Alrededor De Ella Contemplándola En Silencio Contemplando Esa Transfiguración De La Que Les Hablaba Gracias Al Cristo Que En La Cruz Es Transfigurado Por El Padre Dios Consolando A Su Hijo En El Silencio En Una Bodega Donde Los Judíos Se Escondían De Los Nazis Se Encontró Esta Inscripción Creo En El Sol Aunque No Brille Creo En El Amor Aunque No Lo Sienta Creo En Dios Aunque Él Se Calle Y Es Que Un Símbolo Bíblico Que La Humanidad Está Redescubriendo Dramáticamente Es El Silencio De Dios Y El Silencio En El Sentido De Ausencia En Realidad Ya El Salmista 28 Versículo 1 Rezaba Así Roca Mía No Seas Sordo A Mi Voz Que Si No Me Hablas Seré Igual Que Los Que Bajan A La Fosa Hoy También Nosotros Podemos Decir Con El Salmista Roca Mía No Sea Sordo A Mi Voz Que Si No Me Hablas Seguiré O Seré Igual Que Los Que Que Bajan A La Fosa Este Silencio La Biblia Lo Llaman Más Bien Sueño De Dios Y eso Lo Encontramos En el Salmo 44 Versículos 24 Y 25 Despierta Señor ¿Por qué Duermes? Espabilate No nos Rechaces Más ¿Por qué Nos Escondes Tu Rostro Y Olvidas Nuestra Desgracia Y Opresión Sueño De Dios Al Punto Que Cuando Dios Rompe Su Silencio Se Dice Que Se Despierta Del Sueño Salmo 78 65 Se Despertó Como De Un Sueño El Señor Como Se Despertó De La Tumba El Señor Siempre He Pensado Que Cristo Resucitó Con El Poder Del Amor Que El Padre Le Tiene Al Hijo A Su Hijo Único A Su Hijo Unigénito Y Con El Poder Y La Fuerza Del Amor Que El Padre Nos Tiene A Cada Uno De Nosotros A Él Para No Dejarlo Como Hijo Del Sepulcro A Nosotros Para Dejar La Tumba Vacía Y Que Entonces Desde Aquel Día El Destino Y El Fin De Todos Los Sepulcros Sea Quedar Vacíos Por El Eterno Amor Que Dios Nos Tiene Por La Fuerza De La Cruz De Donde Emana Se Irradia Se Desprende Todo El Poder Del Amor De Dios Por Nosotros Un Amor Que Ha Sido Y Es Capaz De Perdonar Todos Nuestros Pecados Todos No Hay Un Solo Pecado Uno Solo Que No Pueda Perdonar Dios En Tu Vida En La Mía No Hay Un Solo Pecado Por Muy Garrafal Terrible Espantoso Que Sea Que Dios No Pueda Perdonar Y El Pecado Contra El Espíritu Santo El Pecado Contra El Espíritu Santo Es Rechazar De Plano Este Amor Misericordioso De Dios Porque El Espíritu Santo Recuerden Es El Amor Del Padre Y Del Hijo Por Eso El Pecado Contra El Espíritu Santo Es Rechazar Libre Inteligente Voluntariamente El Amor De Dios Que Quiere Perdonar Todos Nuestros Pecados Por Eso Es Que El Único Pecado Que No Se Perdona Es El Que Se Comete Contra El Espíritu Santo Es decir Contra Este Amor Es decir El Pecado Que Vos No Querrás Que Se Te Perdone Es El Único Que Dios No Te Puede Perdonar El Pecado Que Vos No Querés Que Se Te Perdone Y Ese Es El Pecado Contra El Amor De Dios Y Ese Es El Pecado Contra El Espíritu Santo Dios Es Absolutamente Libre Pero Ha Querido No Ser Libre Únicamente En Algo Ha Querido No Ser Libre Absolutamente Únicamente En Algo En Respetar Tu Libertad El Amor De Dios Es Tan Grande Por Nosotros Que El Único Límite Que Él Conoce Es El De Su Libertad La Libertad De Dios Termina Donde Comienza La Tuya Y La Mía Así De Sencillo Y Así De Dramático Hermanos Por Por eso El pecado Único Que No Se Puede Perdonar Que No Se Te Puede Perdonar Es El Que Libremente Vos No Querrá Querrá Se Te Perdone Dios Es Todopoderoso Solamente Conoce Un Único Límite El Todopoderío De Dios La Unipotencia De Dios Absolutamente Poderoso Pero Conoce Un Límite Él Libremente Libremente Ha querido Conocer El Límite De Tus Libertades Y En Ese Momento Vos Te Convertís En Un Poderoso Hombre O Mujer La Capacidad Tener El Poder De Decirle A Dios No El Poder De Decirle A Dios No Quiero Que Me Perdonen Este Pecado Quiero Continuar En Este Pecado Pero Atentos Hermanos Cuidado El Maligno Nos Juega Una Pésima Pasada Y Es Engañarnos Es El Padre La Mentira Él Es Un Gran Mentiroso El Mentiroso Por Excelencia Y Hacernos Pensar O Creer Que Nuestros Pecados Son Tan Rojos Como La Escarlata Que El Señor No Los Pueda Dejar Blancos Como La Nieve Parafraseando Al Profeta Isaías El Maligno Puede Estar Queriendo Meterte Esa Mala Musiquita En la Mente Y en el Corazón Que tus Pecados Son Tan Enormes Tan Graves Tan Grandes Tan Terribles Tan Mezquinos Que Dios Que Dios Pueda Perdonártelo Esa Es Obra Del Maligno Porque Dios Si Te Puede Perdonar Y Quiere Perdonarte Por eso Ha muerto Y Resucitado Por eso Ha muerto En la Cruz Y Ha Resucitado Por nuestra Salvación De Ahí que Decíamos Que Cristo Resucitó Por el Eterno Amor Que el Padre Le Tiene A Él Como Hijo Único Y A Nosotros Como Sus Hijos Sin embargo En Todo Esto Hay Otro Misterio Otro Misterio De Amor Al Final Es El Mismo Misterio De Amor Dios Sufre Dios Sufre Y su Sufrimiento Es sumamente Libre Dios Sufre Al ver Sufrir Al hijo Sufre Cuando Escucha Padre Porque Me Abandonado Que Es Invocar A un Hombre Como Padre Invocar Su Paternidad Lo más Profundo Lo más Grande Que puede Tener Un Hombre Es Su Paternidad Invocar La Paternidad Y Cristo La Invocó Padre Porque Me has Abandonado Y Y el Padre Cayó El Padre Hizo Silencio Y Donde Estaba El Padre En ese Momento Estaba En la Cruz Sufriendo Con su Hijo Por eso Por eso Fuerza De la Cruz Lleva La Fuerza Del Hijo Y Del Padre Lleva El Poder Del Espíritu Que Cristo Exhaló Al Morir En la Cruz Está La Fuerza Trinitaria La Fuerza Y El Poder Del Amor Trinitario Por Nosotros El Padre Estaba Sufriendo En la Cruz Estaba Sufriendo Por Tener Que Guardar Silencio Como Cuando El Hijo Está Muriendo Y La Mamá Está Al Lado De Él Junto A Su Cama Y Está Escuchando Como Su Hijo Su Hija Le Pide Ayuda Y No Puede Hacer Nada Donde Está El Sufrimiento De Ese Padre De Esa Madre En El Silencio De La Muerte Del Dolor En La Cruz Del Hijo De La Hija Que Que Está Clamando Ayuda Y Aquel Hombre Aquella Mujer Se Sienten Impotentes Este Dolor Del Padre Que Es Fuerza Y Poder De Amor El Arte Lo Supo Y Desde La Edad Media Representó Al Padre Que Con Los Brazos Extendidos Sostiene La Cruz Del Hijo O Lo Recibe En Su Seno Con Eterna Ternura Es Más En Algunos Casos Los Brazos Del Padre Abierto Hacen De Cruz En Cuyos Brazos Que Hacen De Cruz El Hijo Reclina La Cabeza Y Cristo Lo Había Dicho Ya Lo Había Anunciado En San Juan Capítulo 16 Versículo 32 Me Dejaréis Solo Pero Yo No Estoy Solo El Padre Está Conmigo Ahí Está El Padre Ahí Están Los Brazos Del Padre En La Pietá Esa Famosa Escultura De Miguel Ángel Donde La Virgen Está Sosteniendo Al Hijo Que Ha Sido Descendido De La Cruz Y Descansa Ya Muerto En Sus Brazos Se Quiere Expresar Que En La Muerte Morimos En Los Brazos Maternales De Dios Voy A Decirlo Nuevamente En Esa Escultura Donde El Hijo Descendido De La Cruz Descansa Ya Muerto En Los Brazos De La Virgen Se Quiere Expresar Que En La Muerte Morimos En Los Brazos Maternales De Dios O Si Preferimos En Los Brazos Paternales Y Maternales De Aquel Dios Que Ha Escuchado En La Cruz Al Hijo Sin Poder Hacer Más Que Sufrir En El Silencio Padre Porque Me Has Abandonado El Santo Rosario Por eso Es una Expresión De Fe Una Expresión De Fe Que En La Muerte Caemos En Los Brazos Maternales De Dios 50 Veces Rezamos Santa María Ruega Por Nosotros Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Amadísimos Hermanos Y Hermanas Pidámosle Al Señor Que También Sobre Nosotros Se Ha Hecha La Cruz Para Que Los Que Llorábamos Y Gemíamos Por Nuestros Pecados Que No Podían Ser Perdonados Ahora Si Lloremos Y Gimamos También Pero Por La Alegría De Saber Y Experimentar Que Nuestros Pecados Son Perdonados En el Amor Del Padre Que Sufre El Silencio De La Cruz Del Hijo Y En el Silencio Que Tiene Que Guardar Ante La Cruz Del Hijo Y En la Fuerza Del Espíritu Que El Hijo Exhala Para Redimirnos Y Salvarnos Por Amor Todos Nosotros Amadísimos Somos Obra Del Amor De Dios Bendito Y Alabado Sea El Señor Así Sea Hijo P Gracias.